Muchas gracias también Para Maynard Cotú Para HC Sport Muchas gracias De Carlos Cotú Eugenio Pazán Carlos Hernández El doctor Gabriel A todas las vendas Ubicadas acá en el campo de fútbol A los colaboradores Luis Monroy Valdomero Ní Enrique Tucker A la familia Cochamalé Antonio Vázquez A Digi Music Record De Playa Guerra Muchas gracias también Hay nada más Hay nada más Venga el aplauso por favor Venga el aplauso Señoras y señores Honor a quien honor merece Yo quiero que le brindemos ese aplauso También a este gran elenco marimbístico Por esos zones especiales Que nos ha regalado Venga el aplauso para Marimba Orquesta Maya Excelsior Venga el aplauso Muchas gracias Muchas gracias Y por qué no brindarle el aplauso más fuerte A las parejas del convite ¿Qué pasó con los aplausos más fuertes? Los aplausos Las parejas del convite van a seguir bailando Artesano, productor Gran amigo y gran compitero Fernando Mejía Y un gran DJ Que hoy está acá presente también Mi amigo Douglas Douglas Baten Acá viene la música La música especial de Maya Excelsior Vamos a bailar con Vineno Ciar En la última presentación Yo no conocía tan mágica sensación Hoy, 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 sé que te amo Hoy, 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 sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol, eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, eres mi sol, eres el aire que respiro Y lo hice, y poco a poco fui yo, te estoy adorando A alguien como tú, me encanta Y poco a poco fui yo, te estoy adorando Hoy, mi alma y mi corazón, soy, 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 soy para ti Y solo para mí, mi amor, prefugina la esencia Románticamente románticos Eres mi vida, eres mi sol, eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, mi vida, eres mi sol, eres el aire que respiro Y poco a poco fui yo, te estoy adorando A alguien como tú, me encanta Y poco a poco fui yo, te estoy adorando Mi alma y mi corazón, soy, 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 soy para ti Y poco a poco fui yo, te estoy adorando Comisioneros con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba La mano arriba, la mano arriba Eso, a seguir disfrutando A seguir a pasando las horas en el centro de la misa Y solo para mí, si, coca en el centro de la mi Solamente ya me conquisto Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Ay, qué bonita serás para mí Ella es la mujer más bonita de la iglesia Esa tuya no tengo serio, no pa' la que era A pesar de la vida que hiciste allá afuera Con esa mujer voy a esa ala de hoy Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Comitéos ya la última presentación en la recta final De ese gran evento Y nos vamos a llorar, querido Un día se dijo te quiero Un día le he bajado el cielo Un día le he bajado el sol Le daba tantas cosas juntas Y ahora siento algún error Y es de las cosas que le daba Le he dejado en mi corazón Ahora he cambiado mucho Buscame ese adiós Pero eso no se va, no se me lastimó Que me merece el cielo Que me merece el sol El sol y el cielo oculto en mi corazón El sol me deja llorando Y yo prefiero llorar, querido Porque la gente que está mirando Van a saber que yo soy solita Y todos los ojos escaparán Y yo prefiero llorar, querido Porque lavarme la cara Con la de más de ese amor bonito Un día se dijo te quiero Un día se me dijo adiós Un día le he bajado el cielo Un día le he bajado el sol Le daba tantas cosas juntas Y ahora siento algún error Y es de las cosas que le daba Le he dejado en mi corazón Ahora he cambiado mucho Buscame ese adiós Pero eso no se va, no se me lastimó Que me merece el cielo Que me merece el sol El sol y el cielo oculto en mi corazón Se me deja llorando Y yo prefiero llorar, querido Porque la gente que está mirando Van a saber que yo soy solita Siento que su amor se escapara Y yo prefiero llorar, querido Porque lavarme la cara Con la de más de ese amor bonito Se me deja llorando hoy Y yo prefiero llorar querido Y yo prefiero llorar querido Y yo prefiero llorar querido Y donde están los cometeros con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Vamos complaciendo con algo de lo más solicitado Algo que hemos grabado con los amigos de Malacá de Estrebo el Show Con mucho gusto, compartimos eso con todos ustedes ¡Viene! Quiero, quiero que me des un beso Quiero que sea aquí abajito, abajito de la mesa, amor Quiero, quiero que me des un beso Pero que sea acá abajito, abajito de la mesa, amor ¡Dónde va de no ir, tómame, 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 tómame todito Quiero que sea suavecito Quiero, quiero darte un besito Quiero que sea bajito, bajito de la mesa, amor Quiero, quiero darte un besito Quiero que sea bajito, bajito de la mesa, amor Donde va, lleno de mí Tómame, 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 tómame ¡Maya Censio, Maragantes, Fucho Music! ¡Con la preferencia de todos los uncos! ¡Maya Censio! ¡Espilosa! ¡Más sabrosa! ¡Más sabrosa! ¡Más sabrosa! ¡Mira Censio, Maragantes, Fucho Music! Tómame, 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 tómame exencios desde Ciudad Vieja, para todos ustedes. Bueno, seguimos complaciendo ya en la recta final de esta tremenda presentación, los amigos del comité. No hay veces la luz en la ciudad, pienso en ti aquí en la oscuridad, como cuando matas sin querer, vuelvo antes que puedas confesar, tal vez, tal vez, nunca más nos vamos a encontrar, tal vez, tal vez, el amor no vuelva por acá. Dicen que hace frío por allá, que ya tienes quien te abrazará, siempre queda vivo el sentimiento, yo espero aquí. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, nunca más nos vamos a encontrar, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, el amor no vuelva por acá. Tal vez, 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 tal Bueno mis amigos vamos complaciendo Poco a poquito con los temas que nos solicitan Con mucho gusto ya en la última presentación De nuestros amigos del convite Buen trabajo, muchas felicidades Ardo a labor de nuestros grandes amigos y amigas De este vistoso convite ¡Uy, chacón! ¡Chirón la jura! Ya en la recta final de la presentación ¡Bailes con ganas! ¡Bailes con ganas! ¡Bailes con ganas! La cobra es un poco nerviosa Solo que no te calma Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Es que la cobra es venenosa Y tanto que no se la del hogar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Un saludo cordial para la familia Joaquín Paxal Para los señores San Pedro Y un saludo para Carolina Y para Carolina Y para Carlos también Máñez de exención La cobra es un poco nerviosa Yo la tengo que calma Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Es que la cobra es venenosa Y tanto que no se la del hogar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar ¡Bailes con ganas! La pareja número 21 La pareja número 21 El señor especial Vamos cambiando de ritmo Y no, ¿dónde están los combiteros? Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Y una vueltecita Y una vueltecita Y una vueltecita Y una vueltecita sabrosa ¡Uy, uy, uy! Vamos a bailar Y llegó Y llegó la nena Eso, para los amigos de la empresa ¡Muy, uy, uy! Y una vueltecita Para bailar, baila quebradita con el negro Juan Esa nena linda hace para bailar Con la gran milla de todas las demás Yo sé por qué baila la negra Yo sé por qué quiere bailar Y suena el pulpo el ritmo con banda Y cómo la mueve ese Juan Cuando baila linda hace para bailar Baila quebradita con el negro Juan Esa nena linda hace para bailar Cuando ves un poco me cae hasta la luz Mira, mira, mira cómo baila esa merenda Mira, mira, mira cómo baila la morena Y yo sé por qué baila la nena Y yo sé por qué quiere bailar Y suena el pulpo el ritmo con banda Y cómo la mueve ese Juan Cuando baila linda hace para bailar Baila quebradita con el negro Juan Esa nena linda me tiene embrujado Al mover su cuerpo me trae hasta la luz Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Mira, mira, mira cómo baila la morena Mira, mira, mira cómo baila la morena Lo mueve sabroso Salud corrales para el famoso Chansky Y también para Donito Chocohai Y nos vamos con los sexy Nos vemos mañana y siempre Los mejores que pasarán de boda Mi amor entero es de mi novia Popotito Sus piernas son como un par de carrisitos Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Sus piernas delgavitas te parecen quebrar Popotito no es de mi novia Popotito no eres un rimón Pero hay los que la pasan Popotito baila roja en roja Popotito baila roja en roja Popotito baila roja en roja en roja en roja Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Mi amor entero es de mi novia Popotito Popotito baila roja en roja en roja en roja en roja en roja Popotito baila roja en 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.